Pues aunque la toma esté bonita, lo demás está fellito, está en pésimas condiciones. Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes a la gente que nos está y nos sigue a través de nuestra plataforma de YouTube, saludándolos con el cariño y el gusto de siempre. Vea esta bonita toma, este arco de sombra, esta maravilla de la madre naturaleza, lo verde de los álamos y estamos transmitiendo desde la plaza principal en Sombrete Zacatecas, es el jardín principal, jardín constitución. Y vea usted nada más el deprolable, el mal estado que guarda, siendo el principal jardín y frente a Palacio Municipal. Frente a Palacio Municipal, es una tristeza, es una tristeza ver este jardín, el estado que guarda. Hemos observado en Vicente Guerrero Durango, Juanita Acevedo, presidenta municipal de dicha entidad, cómo remodeló, cómo invirtió en la plaza principal. Que luego los malos comentarios, que esto, que el otro, que hay prioridades. No, hay que embellecer nuestro municipio, nuestra cabecera, atender las prioridades. José Moraza, este me está diciendo que vámonos por el garrafón, José Moraza. Y vea, vea usted este estado que guarda, vienen turistas, les hacen un recorrido turístico y Ave María Purísima, mire. Ni una pintadita ni nada. Vea, esto, ni una pintada, parece cacarizo, ya parece el Danmata. Parece Danmata. Choca, choca, le mete zancadilla, oye. ¿Por qué no te fijas? Le vienes metiendo zancadilla acá a tu compa. Míralo, míralo, usted le atraviesas. Ay, pareces, ay, contigo, qué batallar. Alfonso Solís, saludotes. Vea, esto nada más para que usted vea el estado que guarda. Yo le hablo con hechos. La cantera que se está cayendo a pedazos, otra se ha caído. Todo flojo. Mire. Ya no se puede uno recordar. Parece que tiene calambres, Peter, parece que tiene calambres. Oscar Fernández. ¿Cómo andan? Los, los, nosotros bien, los hombres no sé. Nosotros andamos bien. No sé los hombres cómo andan, mis cariños. Pero aquí andamos nosotros, llevándole esto. Se ha informado por el presidente electo, Ramiro Hinojosa, que va a empezar la remodelación de lo que es el kiosco de este, no sabemos, también lo tengo que decir, si será de todo el jardín, de colocar las canteras, que esté todo macizo. Pero usted puede observar, la basura es parte de nuestra cultura. Hay ni qué decir. Andrea Abundis, Andrés Abundis Ramírez, saludos. Han colocado esta cintilla amarilla que dice, no te arrimen, no seas tonto, porque si te arrimas te vas a partir tu madre. Mire, aquí parece que le dieron un navajazo. Este es el estado que guarda el kiosco. ¿Así están las gárgolas? Ah, sí tengo las gárgolas, ahí las estoy viendo. Cuatro. Ha anunciado, presidente electo, Ramiro Hinojosa Aguayo RH, que comienza la remodelación, antes de que entre él, tiene que estar remodelado, o al menos colocada la cantera que hace falta. Vea los rocetones o macetones. Bueno, pues uno se fue de girambrística, uno sí, uno no. A este nomás le metieron el palo. Y, aquí está. Y hasta se ve medio coqueto. Pues esto es la plaza principal, donde los jóvenes se ponen a descansar por los arduas horas de estudio que llevan al interior de las aulas de sus escuelas. Donde el disfrutar y ver la tecnología está a la orden del día. Así, donde el león, un león que estaba fresco, que estaba en un lago, hoy está seco. Vea, este es el estado que guarda. Jardín Constitución. Jardín Principal. Ha anunciado, anunciaba ayer el presidente electo, Ramiro Hinojosa, que en próximos días ya va a empezar, ya vinieron cantereros del estado de Zacatecas para colocar lo que haga falta. Pero yo diría que más vale reconstruirlo completo que meterle parches. Chaco, vea la fuente, es un asco. Mire, aquí hasta la almohada me quedó chueca, que es la mochila. A este compas sí la recargo chido. Eso. No le va a dar tortícules. La fuente. Es la fuente de los orines. Pero vea usted nada más. Vea la abertura, la grieta que tiene, la fisura, como lo dicen técnicamente. Bien, las fisuras, las grietas, las aberturas, el separamiento de las canteras. Y es el jardín principal. Y luego aquí se traen a los turistas, que este data del siglo de la época del destruyismo. Vean los barandales chuecos, chimuelos. Las gárgolas no sirven. Están en cuarentena. Este es el estado actual que guarda este jardín, que es el jardín principal. Recordar aquellos momentos años mozos, donde las grandes orquestas se daban, se lucían la orquesta de los hermanos Cortés. En mariachis, las tardeadas que eran añoradas. La leona. ¿Dónde está la leona? Ahorita voy con la leona dormida. Qué bonitos, qué bonitos ayeres. Hoy, pues ni el presente abate lo que en el pasado se vivió con alegría. Véase el presente. Y los jóvenes se ponen... ¿Qué les parece, jóvenes, el estado de este kiosco? Ustedes. Es un estado muy deplorable. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué propondrían ustedes como jóvenes? Yo siento que no solamente en este espacio, sino en todo el municipio, que se diera mantenimiento ahí a todos los lugares representativos del municipio, que pues son parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Pues, ¿creen ustedes que sea una alegría que vengan nuestros turistas y vean esto? No, no, para nada. Recomendaciones de los jóvenes hacia los políticos. Pues yo siento que... A las autoridades. Deberían de prestar más atención. O sea, todos los espacios. Pues de verdad es una parte muy importante porque también comenta el turismo dentro de la zona. Pues eso ayuda a tal vez abrir más espacios, bueno, a incrementar la economía del lugar. Exactamente. En esto rebunda la economía. Que venga gente, ¿ah? Vean y que... Vamos, asombrete. ¿A qué? A ver esto. Ave María Purísima, ¿verdad? Ave María Purísima. A ver esto, mejor no vengan. Quédense en su casita para que no vengan y nos critiquen. Para que no vengan y nos critiquen. Acertado el comentario de los jóvenes. Muy acertado. Lo aplaudo. Esto es, ojalá, ya lo dijo el presidente electo, Ramiro Hinojosa. Ya vinieron cantereros. No sé, yo quería, quería del verbo, no le hablé. Que vinieran para que nos dieran una explicación de lo que se va a hacer. En sus tiempos, ha de haber estado hermoso, puras piezas antiguas. Así eso comerás. Mira, aquí ya me falta una gárgola. A ver cómo le hacen. O nada más eran... Es una sí y una no. Cuatro gárgolas. Sí. Y el por qué de la gárgola. Hay que saber la historia y el por qué. Este... Este estilo es del virreinato. Del porfiriato. Ahorita me va a decir la... La cronista. Mientes, mientes, chavo. Pero bueno. Este es el estado que guarda. Comparta. Ahorita vamos a ir a los portales. Porque es una tristeza. Somos un pueblo mágico. Donde viene bastante gente, nadie. Han dejado de fluir el turismo. Por esto. Vea los pilares. Vea las fisuras. Jairo Pérez. Para ver cómo está. Pues yo le estoy dando la vuelta. Elizabeth Ayala. Anda en sombrerete zacatecas. Hoy estoy en sombrerete zacatecas. Porque me chago. Pues ven y saca el kiosco. Para que veas cómo está. Y aquí estoy. Norma Domínguez Escamilla. Y chago. Aparte de la ciudadanía. Somos muy sucios. Están completamente de acuerdo con su comentario. Completamente de acuerdo. Este es el estado que guarda actualmente. El kiosco. Principal. Frente a Palacio Municipal. Cuando esta plaza debería estar embellecida. Tanto. Que le voy a pasar los verdes prados. Vea los verdes prados. Que tenemos. Sí. Es el jardín principal. Vea las instalaciones. Eléctricas. Eléctricas. La ingeniería. Esto me da para arriba. Parecen telarañas. Sí. Parecen telebrejos. Esto es el estado que guarda actualmente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que dejó de pasar? Compartan. Compartan. Las escalinatas. Las escaleras. Esto es en cantera rosa. Pues es una cantera. Como mis dientes. Manchados. Así luce. Así luce. Yo miré un kiosco hermoso. Un kiosco que se le daba la atención. Que daba gusto presumirlo. ¡Ciégate! ¡Gobiérnate! ¡Eh! ¡Gobiérnate! ¡Gobiérnate! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está que nos ciégate? ¿Qué te parece, tu punto de vista sobre estas bellezas? El estado que guarda este kiosco. ¿Qué te parece, tu punto de vista sobre este kiosco? Oye, manecito, ¿qué? ¿Qué? Mira nomás. Usted dime. Oye, ¿a qué se refiere, mi señor? ¿A todas las que habrán que estén mal? ¿Al descuido o qué? Pues a todos. ¿A todos? ¿Qué opinas? ¿Qué harías? Igual el presidente municipal lo tomó y hacía otro más mejor. O por lo menos... Hola, hola, ¿cómo están? O por lo menos pintarlo. ¿Qué onda? ¿Qué onda la fregada? ¿Por qué tanta de la fregada? Es la pregunta del millón. Eh, mire. Está todo cuartelado. Todo quebrado. Ahí le falta hueita ahí. ¿Tiene orines? Ay, cabrón. ¿Orines? No, ahí. ¿Cómo está? Sí, venga, venga. Ah, venga pa' acá, venga pa' acá. Mande. Buenas tardes. Para mandarle un saludo a mi hermana Beredías que radica en Texas. Que la queremos mucho. ¿De dónde? ¿De qué barrio, colonia, rancho? De aquí me lo sombrete. De aquí me lo sombrete. ¿De qué barrio? Hola. De... De la López Mateos. Arriba la López Mateos. Allá en Texas. ¿En Texas? Sí, está en Texas. Estoy en vivo, eh. Estoy en vivo. Hasta luego. Hasta luego. Amén. Leonardo Andrade. Leonardo Andrade. ¿O qué? Ha dicho el presidente electo, Ramiro Hinojosa. Ya trajo, ya vinieron cantereros. Ajá. Que se va a subsanar, a recuperar las piezas que están fundidas, quebradas, deterioradas. ¿Qué opina usted? Casi cayéndose, casi cayéndose. No, mire. Un trueno por aquí, un relámpago ese desaparece, cae. Está muy malo. Yo creo mucho en Ramiro Hinojosa. La verdad, sí creo que lo vaya, no nomás esto, restaurar esto, sino que muchas cosas que los presidentes anteriores, nuestros presidentes municipales anteriores me hicieron. Yo confío y creo en Ramiro que él va a hacer lo que los demás presidentes me hicieron. Bueno, los presidentes que hubo anteriormente. Yo confío mucho en Ramiro. Le mando un abrazo a Ramiro Hinojosa. Sabe que estamos con él y sabe que yo estoy seguro que va a echarle ganas a nuestro bebé. Gracias por sus comentarios. Ahí estamos. Igual. Pues vea mi gente, aquí no hay de todos improvisado. Como estoy expuesto a que vengan y me mienten mi madre, a todo. Estamos completamente en vivo. Aquí nada es programado. Bueno, vámonos a las entrañas de lo que es el kiosco. Yo le, hay una persona, fue en la administración de, ¿de quién fue? De Vicente Márquez Sánchez, profesor Vicente Márquez Sánchez. Estaba en el departamento de Limpia, Rito Torres. ¿Sí fue en ese periodo? O en el de mi compadre Daniel Solís Ibarra. Ya no sé en qué administración, pero bueno. Esta leona que parece león, que más bien hay gato encerrado. Lucía completamente hermoso. Limpio, sonriente, cascabeliente. Y ahorita está cascarriento. El agua era una delicia. ¿Cómo estamos? Eso. ¿Cómo andan allá para el refugio, por aquellos lados? Empezando la fiesta. Allá los esperamos. Venga, coménteme. Venga, venga. Venga, porque también los que corren caminan. Comunidad. El refugio de los pozos, sombretes, acá. Mi profe, el agua. ¿Cómo andamos con agua allá por el refugio? Ha lloviznado poquito. No muy fuerte, pero hace falta para que ya se pueda sembrar, voltear. Pero sí ya llovió. ¿Se viene la fiesta? Así es, se viene la fiesta. Ya está el novenario. El 4 de julio es la fiesta. ¿Qué van a hacer? Dígame. Pues ahorita está la danza. Va a haber coleadura, va a haber caminata. Cabalgata, perdón. Va a haber carreras de caballos. Coleadero, el 3 y el 6. ¿Bailes? Pues los bailecitos ahí que organiza la gente. Los paisanos. ¿Cómo se ha visto la afluencia de paisanos? Pues ahorita están empezando a llegar. No he visto mucha, pero hay planes de que venga gente de allá. ¿Cuántos esperan que vengan? No, no podría decirle. Por la situación ahorita, a veces la inseguridad. A veces vienen muchos, a veces vienen pocos. ¿Las carreteras? Los caminos, eso sí. Ha llovido más. Ya ven, ha llovido más. Ha llovido más, así de que ya se imaginarán cómo están. Pero bueno, vienen a su pueblo, vienen a su tierra y pues como está el camino, llegan. Allá nos vemos, nos vemos para aventarnos unos huevitos de toro. Ya dijo. Con el gusto saludarlos, mi profe. Que esté bien, buena tarde. Hasta luego. Ahí está la gente del refugio, de los pozos, allá. Allá en la serranía, allá que le camina a usted poquito. Todo la región allá del valle, de Milpillas de la Sierra. Allá camina usted y se adentra en las entrañas, allá rumbo al Carrizo. Ha elegido el Carrizo. Pues aquí está, yo le digo que estaba Rito Torres en el departamento de Limpia. Y lucía hermoso este león. La fuente cristalina. Unos chisguetes que aventaba, que parecía quinceñero el león. Quinceñero. El león iluminado. Las luces, ya no las robaron. No, ya no hay. Y la gente, los estudiantes, daba gusto, oiga. Porque venían y se sentaban las parejitas. Se daban un besito y se aventaban agua. Así como ternuritas, así, mire. Así la brisita. Ahora usted está aquí, ya ven, María Purísima. No precisamente huele a Coca-Cola ni a Pepsi. Huele, pero sabroso. Que le taladra las hornillas. Le duele. Y esto es parte de nuestra cultura. La suciedad de nosotros. Pero así luce el león. La iluminación. Muy bonito, muy bonito. Le digo la fuente. Y como esta fuente seca, están todas por la falta de mantenimiento. Triste y lamentablemente así es. Bueno, ha dicho el presidente electo, Ramiro Hinojosa, que esto va antes del 15 de septiembre. Esto tiene que estar furulando, funcionando. Un kiosco que tiene que estar y lucir bonito. Ojalá eso va en una banda. Allá arriba, déjenme algo así, me sesgo. No va a haber un tope yo solo. Pues, yo le paso la información. Amurabi Castro, saludotes. Así está, mi gente. Compartan. Ese es el estado que guarda. Ojalá le vamos a dar un seguimiento también a lo que ha dicho también el presidente electo, Ramiro Hinojosa. También. Y esto es por el bien de los sombreretenses, de la gente que viene y nos visita. Porque el tener nuestros parques, nuestras áreas verdes en óptimas y en bonitas condiciones genera, genera turismo. Y el turismo genera dinero y el dinero genera circulante. Y los comerciantes venden sus productos. Esa es una cadena. Pero con estos prados verdes que tenemos, vea usted nada más que hasta dan ganas. De sonreír. Miren. Ah. ¿Qué opinan ustedes? Y como este. Están todos. Los rocetones, pues no les cuelga ni un malvón, ni uno de chiquiadores. Quien sabe, quien es de rancho sabe que es un chiquiador. Sabe que es un chiquiador. Vea. Miren. Hasta el pozo. Ahí le hace falta una soguita, una tinita de palo. No sé. Que le pongan el ingenio azucarero. Dios mío. Ay, Padre Santo. Sácalo una foto, mi Piter, a ver si nos hacemos uno nosotros, Piter. A ese, para que nos quede igualito, Piter, eh. Sin tina. Igual, igual, igual. Así, Piter, a que nos quede igualito, mi rey. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? En los prados verdes. Deja tu huella. Cuida el agua. Recicla y salva, recicla y salva el césped, el zacate. Bueno, pues, esto es lo que hay. Y vea. Ni una pintadita. Nada. Estos están igual de guangos que yo. Todo. Nada. Cantera. Estas son las condiciones que guarda. El parque. Jardín principal. ¿Cómo ve? ¿Qué opina? ¿Qué le hace falta aquí? ¿Qué hará falta? Unas sombras, güey. Unas banquitas aquí para sentarse también, ¿verdad? No, no. A mí me gusta más. ¿Verdad que sí? Bueno, buscamos. Miren, no más. Ahí me quiero sentar. ¿Dónde me puedo sentar ahí? Miren. ¿Cómo me siento ahí, padre? Me duelen la cara, las nalgas. ¿Me duelen las nalgas después? Ay, Dios mío. Pero bueno, pues, es lo que hay. ¿Verdad que sí? Pues bueno, pero vea. Seguimos. Esto es la maravilla. No sabes cuánta, de qué data, de qué año, de qué siglo data, esta fisura. No sabes, Peter, de qué año data esta fisura. No, tenga cuidado porque de ahí salen hasta los escorpiones. De ahí saldrán, Peter. Pues. Ay, tía, ¿cómo están? ¿Cómo anda la gente boleando sus zapatos? Eso me da para arriba. Mira nomás. Mándeme. Dígame. Pídame y nos casamos. Este, oiga, tengo un familiar en el planillo enterrado. Eh. Este, quería ver si me pudieran ayudar con él. ¿Cómo, con qué? Pues, para los medicamentos. ¿Qué tipo de medicamento necesitan? No sé, porque no he ido. El primo es el que está allá. ¿Me avisan qué medicamento necesitan? Ajá. Sí. Aquí ando yo. Muy bien. Y, pero me avisa, ¿eh? De hecho, es más, yo vengo para que me saquen una fotografía a la cajita del medicamento. Ajá. A ver si lo podemos conseguir. ¿Sale? Sí. Ya dijo, ¿eh? Ya está. Ándele. Familia Rivas Piedra. Familia Meras Ramos. Hola. Buenas tardes. Bendiciones. Saludos a la gente de San Juan de la Tapia. ¿Cómo les fue con la fiesta? Qué maravilla. ¿Cuántos se cayeron en el coleadero? Como 50 pelados. Qué bueno que se cayeron. No es lo mismo tumbar un toro que el toro los tumbe a ustedes. Qué culpa tienen los animales, ¿ah? Que se caigan. Sí. Qué bueno que se cayeron. Es más, felicito al toro. Ahí. Es vida. ¿No le fue por ahí a usted? No. No lo invitaron. No, no. Bendito Dios que no fui. Andaba en otros quereres. No, no sé. Me da gusto que hayan pasado a gusto su fiesta. Saludos a la gente de San Juan de la Tapia. Con todo el cariño de siempre. Saludos al papá de Homero. ¿Quién es el papá de Homero? No, pues no sé. ¿Homero de qué? Pues sabe. Carla Hernández. ¿Quién es el papá de Homero, mi Carla, mija? Se me hace que tú estás con el dentista y quieres que te cierren la boca, mija. En serio. Saludos a la gente de... A ver si me acuerdo. A ver, déjenle a ti, mija. ¿De Mesías, Nora? ¿De El Rebaje? Tampoco. ¿De Buena Vista? Está entre... A un lado. Me falta ese rancho. No me lo supe, Peter. Buena Vista, El Rebaje. Pasando la vía luego mano derecha, ¿verdad? Y ahí estuve, cuando estuvo la abandononora, ahí andaba yo baili, ¿verdad? Me abigoteé una birria bien sabrosa. No te conocía, hija. Andamos ahí todo. Gobiérnate. La Concordia. La Concordia. Tiene unos caballotes bonitos. ¿Verdad? Saludos a la gente de la Concordia. Eh, eh, todos me los remendos. Ese me olvidó, se me olvidó. Muy sabroso nos atendieron ahí. Muy, gracias. Saludos a toda la gente de la Concordia. Allá en la Unión Americana, a sus hijos, ¿verdad? Están ahí a todos los otros hijos. Yo, ole, nomás pa' que vean. Ay, nomás pa' que vean. Bueno, mi gente, este es Sombrerete Zacatecas, México. Vamos a darle el seguimiento. Ojalá que se le va a dar a este... A este kiosco por parte del presidente electo, Ramiro Inés. Pues para el mundo, buenas tardes. Voy, yo tengo otra denuncia. Tengo otra denuncia y la voy a hacer. Ya que ando ahorita aquí encarrilado. Véngase, mi gente, a la escalona. Dice, buenas tardes, chaguitos. Saludos a en Zumpango. Allá en el Estado de México. Fuerte abrazo. Oiga, nomás. Dijan, pa' que corres. Pa' que, y oye, pa' que te tapas. Mira, nunca los abrazas. Y hoy los llevas abrazados. Hay que batallar con la gente del rancho. Ay, mijo, se oye bien gacho. Bájale, mejor bájale. Mijo, mejor bájale. ¿Cómo está? Mejor bájale, mijo, se oye bien gacho. Se oye bien gacho, mijo, mejor bájale. Pues más gacho, si oye, yo que no traigo. No, somos bien críticos, don Espite. Buenas tardes, compartan. Compartan.